Para los amantes del buen comer en busca de platillos que valgan la pena a su precio, hoy les llevamos a una excelente opción. Ubicados en Plaza Árbol de Dios en calle La Mascota San Salvador, encontramos a Comida Gorda, un emprendimiento creado por Joaquín Fuentes, quien a través de sus experiencias culinarias decidió aportar al paladar de los salvadoreños una mezcla de sabores de países como Argentina, Brasil y Suiza. Nos comenzamos a dar a conocer, creo que en redes sociales lo que nos comenzó a hacer famosos era que esto que llegábamos a la mesa a servirte el queso encima de las hamburguesas. Entonces, era básicamente cosas que fui aprendiendo, iba a visitar a mi hermana que vive fuera en Suiza y cabal, me servían en los platos con una raclette, me llegaban a servir el queso encima del plato. Entonces yo dije, bueno, nadie está haciendo eso en El Salvador, lo comencé a hacer. Ahorita hay un par de gente que también lo hace, pero sí creo que puedo dar fe que fuimos los primeros en eso y por eso nos comenzó a conocer la gente, que era la presentación de los platos que teníamos. Nos especializamos en parría, todo desde platos de carne, sándwiches de diferentes tipos, hamburguesas. Hemos metido también opciones veganas y vegetarianas, con nuestro amigo con este tipo de dietas. Todo básicamente lo que intentamos hacer es que los platos más normales que cualquiera puede hacer en la casa, nosotros intentamos darle como, esto de que la comida te entra por los ojos. Entonces nosotros nos gusta un montón usar quesos gratinados, tocino, cosas que le añaden un montón de sabor a la carne. Por ejemplo, las hamburguesas, usamos un mix que creamos nosotros de res con chorizo argentino adentro de la pata. Entonces este, la grasita extra y los condimentos del chorizo le añaden un montón de sabor a la hamburguesa. Tenemos hasta unos platillos que son locales brasileños, que se llaman allá coxiñas. Aquí hicimos nuestra versión, que se llaman gordiñas. Son empanizados, rellenos de quesos gratinados con tocino, de pulled pork, de vegetales. Entonces tenemos un montón de opciones. Comida gorda nos ofrece más de 20 opciones para poder escoger con cuál o cuántas de ellas podemos quedar totalmente satisfechos. Todas sus hamburguesas son hechas a la parrilla y llevan el complemento perfecto que no puede faltar en la mayoría de sus platillos. Este delicioso queso derretido. Una de las entraditas que le recomendamos son las papadas. Son papas fritas acompañadas con queso, sus deliciosos aderezos y tocino. Toda una delicia. Además, le animamos a probar las gordiñas, que vienen rellenas de diferentes opciones. En este caso, de queso. Vienen acompañadas con este quesito aderezo y el infaltable chimichurri. Sin duda una mezcla de sabores que podemos degustar todos los días. Estamos ubicados al final de calle La Mascota, en la avenida Jerusalén, en Plaza del Árbol de Dios. Estamos abiertos todos los días de 11.45 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego de 5 y media a 10 de la noche. Domingo es únicamente al mediodía, de 11.45 a 3 de la tarde. Y bueno, sí, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook también, como Arroba Comida Gorda. Estamos disponibles para eventos. Nos pueden contactar también por WhatsApp al 7182 1730. Estamos disponibles para cada tipo de eventos que ustedes tengan. Entonces les hacemos la invitación atentamente para que vengan a gordear. Aquí no se van a quedar con hambre. Aquí su dinero va a ser bien recompensado. Así que si está deseando saborear toda esta delicia, hacer que se aplaza Árbol de Dios en Calle La Mascota y disfrute con comida gorda. Para este es El Salvador, Brenda Granados.